¡Ja, ja! Oye, ya tú sabes cómo es esta. Andamos en alta, en la pista 24-7, Venezuela. Mira mi manito. Mira qué bonito. Mira mi manito. Mira qué bonito. Prendan la motora, prendan las niñas y las señoras, que ya llegó la hora, la hora de bailar. La noche se encendió, como el abuelito de la Navidad. Muchos bla, bla, bla y no hacen nada. Mira cómo va, el hijo de Dariela. Yo antes lo veía en bicicleta, y ahora anda en rolo de camioneta. Viven fantasía y no ven la realidad. A veces por ahí me tratan de imitar. Mi flow es tan natural. Mi flow es tan natural. ¡Ja, ja! Oye, mira, pasete la otra, que hay calor, tú sabes. En la pista 24-7. Hola, mira cómo vas. Ya tú sabes quién es el de la casa. Haciendo historia, otra vez. Navarra la vida se hizo pagosa. Ratatatatatatatam. Mira, ponte pila, porque la movida es muy real. No importa lo que digan, siempre yo le meto más violento. Tengo lacones en la calle, quiero coronar. Trabajo por lo mío, carro, pollo, casa, pie, y un trabajo estable. Porque no me gusta molestar, tú mira cómo vas. Yo ando en lo mío, pendiente de factura. Vivo la realidad, mientras tú te pones más. Yo solo trabajo, pongo la fe, y Dios me ayuda a progresar. Si tú no ves tan fácil, no me hable tanto y puedes trabajar. Mira, 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 mira cómo vas. Mira, 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 mira cómo vas. Gracias por ver el video.